Hola, Cristian Salgado, querido. ¿Cómo estás, titanazo, genio? ¿Qué haces? Hola, Santi. Un gustazo conocerte. El gusto es mío, hermanazo. ¿Y de dónde sos? De Chile. De Chile. Me encanta que seas de Chile, querido. Me encanta. ¿Sos qué sos? ¿Evangélico? ¿Católico? ¿Qué sos, hermanazo? Católico. Yo soy, de hecho, hermano de la Orden Tercera, seglar. Seglar, la Orden Laica, de la Orden Franciscana Tercera. Ok, ok. ¿Y venís a contarnos qué cosa, hermanazo? Yo soy converso, converso de grande al catolicismo. Y en ese periodo de tiempo previo fui ateo muchos años. Y evalué también en algún momento, cuando me hice cristiano, algunos grupos protestantes, evangélicos. Y finalmente, analizando bien, estudiando bien el problema, me convencí de la Iglesia Católica. Me invitaron amigos protestantes a participar de algunas iglesias con muy buena intención. Amigos excelentes, gente muy bondadosa, muy amorosa. Pero fue muy difícil, como que nunca me convenció realmente el evangelismo. Habían cosas que no me calzaban, habían cosas como históricas, quizá también de la patrística, que uno se pone a estudiar, empieza a investigar. Entonces, como que no me calzaba nunca el mundo protestante. Y en algún momento cambio y me deshidro por la Iglesia Católica. ¿Qué edad tenés vos ahora? 42. 42. ¿Y a qué edad te hiciste católico? Alrededor de los 22 años, 22, 23 años, por ahí. ¿Y hasta los 22, 23 años qué eras? ¿Escéptico? Era ateo, me declaraba ateo. ¿Ateo declarado? Sí, y medio así, odiador de la Iglesia Católica. ¿Odiador de la Iglesia? ¿Por qué en ese momento odiabas la Iglesia Católica? Yo creo que por cuestiones más bien políticas. En Chile la Iglesia Católica tiene una historia bien compleja, en donde yo siempre me declaré como más del lado de la izquierda en general. A pesar de que hoy día, después del tiempo, cuando uno va envejeciendo, va incorporando matices al respecto. Y uno se da cuenta que de repente las cosas son más difíciles de lo que uno quiere cuando uno es mejor, uno se juega más, es más alegrado. Hoy día ya me distancio un poco de ese mundo de la política. Pero en ese tiempo tenía una mirada muy dura respecto a la Iglesia Católica por el rol que había tenido la Iglesia en la dictadura en Chile, y inclusive de repente ocultando y participando en cosas de estropello de los derechos humanos. Entonces tenía una visión muy crítica del pecado en la Iglesia. Y entonces eso me distanciaba mucho de la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, de eso venía, digamos, ahí venía el pack del odio a la Iglesia. En Chile pasa mucho eso. La Iglesia tiene, hay mucha animadversión contra la Iglesia Católica. De hecho, en la última crisis social que hubo en 2018, se quemaron una cantidad de Iglesias Católicas, pero enormes. Es cierto, es cierto. Pero tremenda. Y la gente, acá en Chile ser católico es complejo. No es tan sencillo. O sea, uno se plantea como católico frente al mundo y recibe maltrato, discriminación, hay todo tipo de... Yo estudié en una universidad también, una universidad laica, que es la Universidad de Chile. Y tengo doble formación. Primero me formé en medicina, después en psicología. Y entonces, en el mundo de la psicología, las ciencias sociales, la Iglesia Católica es el enemigo. O sea, verdaderamente hay una cosa bien dura contra la Iglesia. Entonces, yo estaba un poco en esa otra mirada. Tenía esa mirada como crítica a la Iglesia. Pero en realidad, bajo eso, había una base de ateísmo que tenía que ver con convicciones filosóficas. No me convencía la idea de Dios. No te convencía la idea de Dios. Sí, la idea de Dios no me convencía. Era escéptico, me declaraba, en un tiempo me declaré agnóstico, después entendí que el agnosticismo en la práctica es imposible. Y entonces me declaré ateo. O sea, es como que el agnóstico... Yo muchas veces lo veo... Ojo, no soy un lector de corazones. Tampoco me la quiero dar de eso. Pero el agnóstico me da a un tipo que no se la quiere jugar. Claro, ese es el problema. Y en la práctica se la tienen que jugar igual. Claro, en la práctica tenés que vivir como... Porque no podés vivir como agnóstico. Uno tiene que asumir una realidad. Cuando me di cuenta de eso, entonces entendí que mi opción verdadera era el ateísmo. O sea, que uno tenía que asumir las consecuencias de la decisión de ser ateo. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermanos, de ser ateo en la vida práctica? Yo creo que hay varias. Es complejo analizarlo. Pero creo que hay una que es fundamental, que es que el marco moral comienza a ser relativo. Comienza a ser subjetivo. No podés decir objetivamente esto está bien, esto está mal. Queda a opinión de cada uno. Claro, es casi imposible. O sea, hay algunos que hacen esfuerzos del mundo científico. Por ejemplo, han intentado como entender cuáles regularidades tienen los seres humanos y qué cosas más o menos nortes morales existen. Pero eso también topa con el límite del ámbito de la filosofía, de la religión, de las creencias. La ciencia alcanza un punto de conocimiento de la realidad que tiene un límite. Y en ese límite de ahí en adelante aparece todo el mundo de las creencias. Cuando entendí eso, me asomé recién a la posibilidad de la fe. Y ahí me asomé primero a la posibilidad de la fe en Dios. Y luego me asomé a la posibilidad de la fe en Cristo. Y después, una tercera etapa, la fe católica. Esto me parece fantástico, mira, porque vos como ex ateo estás diciendo algo que tenemos que tener presente aquellos que pretendemos de alguna manera comunicar nuestra fe. Hay pasos que dar. Vos no podés llevar al ateo directamente a la iglesia, a menos que Dios se manifieste de forma especial en la vida de un ateo. No, es como que hay pasos porque el ateo necesita pasar primero por la cuestión de la existencia de Dios, luego el personaje histórico de Jesús y su identidad, para luego culminar en el caso de la iglesia. Y es ese el punto. Y disculpame, no quiero acaparar mucho la conversación, pero me estás dando un pie fenomenal. Es esa la razón por la que yo personalmente he dejado de hacer esa apologética de mero cristianismo. Muchos evangélicos me suelen criticar y decir, ah, pero ¿por qué no volvés a ser apologética contra el ateísmo, contra el agnosticismo, donde solamente te ocupes del Jesús histórico? Ojo, no me parece mal ocuparme del caso del Jesús histórico, pero a mí me daba la sensación que si hablo con un ateo y puedo de alguna manera presentarle el caso del Jesús histórico, el ateo se quedaría con la impresión de, bueno, ¿y ahora qué? Porque está muy bien, Cristo resucitó entre los muertos, pero ese evento histórico de hace dos mil años, ¿cómo lo vivo hoy en día? ¿De qué forma me afecta hoy en día? Y entonces como que te estaba contando la historia sin concluirla, ¿se entiende? Es como que te estoy contando una trilogía, pero me quedé en la segunda parte nada más. Necesito contarte la última parte, que es la presencia de Cristo en la actualidad, en la vida de la iglesia. Entonces, esa es la razón por la que comencé a volcarme al comunicar no solamente el Jesús histórico, sino también el caso de la verdadera iglesia. No sé qué opinas al respecto, hermanazo. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. A mí me pasa lo mismo y de hecho esa fue una de las razones por las que me incliné hacia el catolicismo, porque hubo un elemento esencial de eso. O sea, la pregunta fue, primero, Dios existe, ¿no? Y cuando entendí el límite, yo creo que yo estaba encarcelado en una cosa muy mental, muy irracional. Y yo creo que el mundo protestante tiene mucho eso. Hay una cosa muy de abstracción. Entonces, por eso se acercan de repente a Cristo desde una perspectiva que es también subjetivista. Y hay una cosa muy compleja también histórica de por qué el protestantismo tiene esas características. Entonces, resuelto el problema del límite de la mente humana, en la mente humana alcanza a resolver las cosas desde el punto de vista de la demostración, esto es certero, hasta un cierto punto. De ahí en adelante hay un espacio, y eso inclusive la misma ciencia ha mostrado hoy día que eso es así. Dejo ahí para que lo que era buscar, te voy a darme ayer cuál es el límite del conocimiento humano, las implicancias de eso. Y de ahí en adelante entra el mundo de la fe. Cuando entendí eso, tuve libertad para decir, en realidad no solo puedo tener fe, sino que es inevitable. En algún grado voy a tener que tener fe. Es imposible no tener fe. Porque para... Me gustó esa frase digna de Twitter, hermano. O sea, no solamente estás habilitado a tener fe, sino que es inevitable tener fe. ¿Por qué? Explícame eso. El ser... A ver, pongámoslo de manera operativa. Si yo quiero decir que no tengo fe en nada, tendría que aceptar o que conozco todo, absolutamente todo, o que estoy de alguna forma conociendo poco, pero estoy desconectado del mundo. Dado que estoy conectado con el mundo y el mundo está interrelacionado en sí, en su totalidad, todo con todo, hay cosas del mundo que me afectan, sobre las cuales yo ignoro las causas, la razón de ser, y finalmente opero de todas formas. A propósito de lo que hablábamos del agnosticismo, que es imposible. En la práctica, como uno desconoce por lo limitado que somos los seres humanos la mayor parte del universo, uno simplemente se juega por explicaciones sobre el universo. A menos que uno suponga que tiene la sabiduría total y completa del universo. Cosa que sería medio arriesgado, creerlo, digamos. No sé si hay alguien que pueda tener en tanto ser humano esa capacidad. Entonces, si yo entiendo mi límite, luego tengo que reconocer que en algunos aspectos de mi vida me juego por fe. Una cosa, un ejemplo muy sencillo. Mi padre es mi padre. Demostré yo eso científicamente. Tengo la certeza de que mi padre es mi padre no lo ha demostrado. Por lo tanto, estoy creyendo. Hay ciertas verdades que son demostrables, como esa. Pero hay otras verdades, por lo menos potencialmente postulables, que a lo mejor no son demostrables. Simplemente a lo mejor son imposibles de ser demostradas. Cuando yo entendí ese misterio, lo entendí, fíjate, inicialmente desde el punto de vista intelectual. Todo esto es intelectual en el primer momento. Puramente racional. Entendí un límite mío y entonces dije, es inevitable la fe. Y entonces el problema nunca es si tengo o no tengo fe. El problema es darme cuenta de qué fe estoy teniendo. ¿Cuál es mi verdadera fe? El problema no es si tengo o no tengo fe. El problema es darme cuenta de qué fe estoy teniendo. Sin duda, sin duda. Ese es el problema. Entonces, entendí eso y entonces empecé a investigar. Y de hecho, tuve un recorrido fui a ver hasta el Dalai Lama. En algún momento vino a Chile el Dalai Lama. Lo fui a ver. Me metí con unas cosas que eran unas sectas huicanas de religiones paganas europeas, antiguas. Conocí a los Hare Krishna. O sea, me metí en un montón. Fui a la iglesia ortodoxa. Participé con grupos evangélicos. Unos grupos evangélicos pentecostales. Otros que eran un poco más medios arminianos. Así más formales, más ordenados. Todo esto cuando ya estabas un poco más abierto a la fe. Sí, cuando estaba... Y fíjate que todo esto resultó por unos cursos que tomé de epistemología, que es una rama de la filosofía. Esto fue muy intelectual todo. Entonces, primero me acerqué como a esta fe media como desde lo intelectual, desde lo racional. Y luego, en algún momento, fíjate lo que me pasó. Leí la vida de San Francisco de Asís. Pará, 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 pará. Vamos, vamos, paso a paso. Pará, no te me apurés. Mirá, hombre de fe. Yo sabía que mi esposa me iba a traer algo para comer. Mirá, hombre de fe. No tenía evidencia, pero... Bueno, la cuestión es la siguiente. La parte intelectual, a vos te empieza a cerrar, te empieza de alguna manera a convencer, ¿no? El sentido común, también un poco de sentido común, ¿no? Podríamos decir. Y empezás a, bueno, analizar diferentes corrientes filosóficas, religiosas. Estás un poco más abierto. Pero para ese momento, todavía, la Iglesia Católica no era una opción. No, y de hecho, era la última opción. Porque yo, porque yo la veía muy asociada, como te decía, a cosas políticas que la veía negativas. Entonces, decía aquí, esto son, disculpa, voy a hacer un lenguaje coloquial, son todos fachos. Son todos fachos. Facho, facho quiere decir así como muy autoritario de dirección, ¿no? O el común, porque alguno más técnicamente va a poner en duda esto que estoy diciendo, no, pero en el imaginario colectivo, la palabra facho se suele utilizar como el autoritarismo de derecha. Exactamente. Esa era como la idea que yo tenía desde mi background como político social que tenía. Entonces, la Iglesia Católica era la última opción. O sea, me parecía que era una iglesia del diablo, prácticamente. ¿Y cómo, a ver, porque tenemos que ser honestos, este mundo te ofrece muchas opciones, al parecer, ¿no? Es como que decís, bueno, entra a la vidriera ideológica del mundo, tenés para elegir. ¿Cómo un tipo que de repente se encuentra en la vereda opuesta del catolicismo y ante tal oferta que te ofrece este mundo, termina siendo católico? ¿Qué fue ese puntapié inicial que te permite a vos empezar a dar estos pasos? Lo que ocurre es que, bueno, había una cierta simpatía histórica por Cristo, porque tenía en mi familia, mi madre era, lo que se dice en Chile, como católica a su manera. Entonces, había una cierta simpatía por eso. Mi abuela también había sido católica a su manera, mi papá ateo, marxista, odiador de la iglesia, entonces tenía, como por ese lado era la marca más fuerte que tenía. Te caía bien Jesús, Jesús te caía bien. Mi otra abuela era evangélica, entonces había como una marca ahí como histórica, me caía bien, pensaba que era una persona razonable, un ser humano interesante lo que enseñaba, un poco parecía a lo que decía la persona que estuvo antes, ¿no? Pero el punto crucial fue lo que te estaba comentando, que fue la lectura de la vida de San Francisco, así, en esta búsqueda de ver cosas de aquí y de allá, conozco un profesor de la universidad que era cuando estaba formándome en medicina, un profesor de genética, que él resulta que era terciario franciscano, yo no tenía ni idea, él nunca me contó eso, me enteré un tiempo después, pero en ese tiempo hablábamos de ciencia, hablábamos de otras cosas, lo conocí también en un proyecto, lanzó un proyecto que no meó mano, él habló, un tipo muy capo en Chile, un científico muy importante en Chile. Entonces, él me presta un día el libro de San Francisco, yo se lo pido, estaba en su oficina y lo tenía ahí en la biblioteca, y lo miro así y le dije, oiga, ¿y ese libro? Porque yo estaba investigando, te digo, estaba en ese periodo de meterme en distintas cosas y leo la vida de San Francisco y así, y por primera vez me encuentro con un discurso cristiano coherente que a la vez era verdaderamente apasionante, es decir, un tipo que tenía dinero, que tenía estatus, que tenía una vida a lo mejor privilegiada en todo sentido, que de pronto renuncia a todo, completamente a todo, y él se va a vivir una vida mendicante y de servicio a los demás. Y entonces, para mí eso fue precioso, yo creo que en buena parte me atrapó esa, 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 ese espíritu. Abnegación. Claro, una admiración total por él, o sea, me pareció que era, también era coherente con mis ideales políticos, entonces dije, oye, pero en la iglesia católica hay también aquí un rollo hacia los pobres y un desprendimiento total y una renuncia total y una cosa extrema y este profesor, y fíjate que viene lo importante también de la iglesia a partir de, a propósito de la comunidad de los santos. Este profesor, él es un tipo que tiene todos los títulos habido por haber del universo, es doctor en ciencia, es pedagógico en ética religión, médico, genetista, postdoctorado en Francia, en bla, 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 tiene, si uno busca en internet, es un chileno científico que tiene más publicaciones y, y resulta que él, de repente me entero que era terciario franciscano y empiezo a entender su vida y resulta que él no tenía nada, ni una posesión. Todo, él, él, inspirado también por San Francisco, todo lo que él tiene, lo regala a otro, lo comparte. No tiene casa, no tiene auto, no tiene propiedades, siendo un tipo que le han ofrecido irse a trabajar a universidades extranjeras. O sea, en términos prácticos, o sea, en lenguaje coloquial, el tipo en el mundo hiper exitoso, pero, o sea, es como que había un ideal que parecía ir en contra de la corriente. Cualquier persona con todo ese éxito probablemente está disfrutando los frutos de la cosecha, ¿no? Y él, con una humildad total, o sea, un tipo que tiene esos títulos, tú le golpeas la puerta y entras a su oficina, te recibe, está con una, con una, con un gorrito de lana sentado ahí trabajando, haciendo sus investigaciones. Humildad total. Entonces, yo, yo quedé impresionado por él como figura y mientras tanto leía la vida de San Francisco. Entonces, dije, oye, este Cristo parece que impacta, qué sé yo. Y en ese mismo periodo, por ahí, unos amigos me invitaron a iglesias evangélicas. Entonces, fui a una iglesia evangélica, que era una iglesia evangélica que en Chile, una amiga muy querida, que es médico hoy día ella, me llevó a una iglesia evangélica que está como en el barrio alto de Chile. Y entonces, era una iglesia evangélica que me llamó la atención, era muy bonito, todo, pero, pero me daba una sensación como de, discúlpenme, mis hermanos cristianos, yo los quiero mucho, y hay muchos que tienen muy buena, muy buena, muy buen corazón, inclusive, más que algunos católicos, de repente. Pero me parecía mucho show. Y yo soy una persona más formal, más como, más tranquila en ese sentido. Entonces, eso siempre me generó un ruido, como, sentía que era, era como, mucho adicional al núcleo. Entonces, el núcleo estaba, sí, había una prédica, había, pero, muchas luces, mucho ruido, mucha música, había como una inducción por la música, la música genera emoción, entonces, más que, más que lo que se estaba tratando ahí, más bien, se inspiraba a la gente, o se impregnaba de esta música, de esta emoción, que generaba todo ese contexto. Entonces, yo, muy honestamente, no lo sentía, no lo sentía verdadero. Sentía que había una cosa, como de maquillaje, de lo que estaba de fondo. Y sentía que tampoco había, como una, como un fin de esto. Era como muy bonito, participaban todos, era una cosa muy emocional, y luego, se acababa, y quedaba uno ahí, como medio volando, como que no había un, no se culminaba en nada. Entonces, muy interesante, pero yo decía, pero esto lo puedo leer en mi casa, y es lo mismo. Puedo ver un documental, digamos, de un testimonio de alguien, y es lo mismo. ¿Qué es esto? O sea, tiene un núcleo, tiene un fin. Creo que hay un sentido, muchas veces, los cultos evangélicos son, son catecismo, es una especie como de enseñanza, o una enseñanza de vida, un testimonio, me pasó esto, me pasó esto, pero me pasaba que me quedaba con un vacío. Entonces, nunca me convenció, honestamente, nunca me convenció. Tengo otro amigo muy querido, muy, muy querido, que es una persona excelente, yo, un 7, que él también es protestante, y él me invitó a un congreso, y él, fíjate que yo en ese tiempo estaba mal económicamente, me pagó todo, era una cosa espectacular, varios días, y eran pastores que venían de todos los lados, y también participé en varias sesiones de eso, lo vi, me interesó, muy bonito los sermones, pero me pasó lo mismo, quedé como con un vacío, entonces, nunca me encantó. Y en este camino, bueno, leo la vida de San Francisco, y entonces, no doy cuenta que San Francisco estaba en la iglesia católica, era católico, y su profesión de fe era católica, le pasa lo mismo que a Lutero, San Francisco, se encuentra con la corrupción de la iglesia, va a Roma, y entonces ve toda esta opulencia, todas estas cosas, pero, a diferencia de Lutero, San Francisco es humilde, y dice, me quedo acá. Yo, Francisco, repara mi casa, escucha la voz de Dios, y Francisco se queda a reparar la casa, y yo creo que eso me llamó también, profundamente, el corazón, o sea, me di cuenta, de que todos mis prejuicios, de que el pecado de la iglesia, que esto y lo otro, bueno, estaban basados también en mi propia soberbia, en mi capacidad de ser, misericordioso con el otro, en mi incapacidad de ser comprensivo, de ser empático, y entonces empiezo a entender que había una iglesia, que era la iglesia de los fieles, en algún momento tengo contacto también, con la teología de la liberación, yo sé que hoy día, hoy día la veo con un poco ojo, un poco distinto, porque también hay una cosa media marxista, y bien compleja, que es criticable, pero sin embargo, había un espíritu, conozco un poco a Leonardo Vez, Leonardo Vez, porque él predica, él dice, en una entrevista muy interesante, donde él dice, la iglesia no es la curia, no es esta estructura así, que uno ve así con pompa, sino que son los fieles, esa señora sencilla, que va a la iglesia, y cree profundamente en Cristo, y que quiere hacer el bien en el mundo, esa es la verdadera iglesia, él trabajó en las favelas, entonces, uno dice, ahí hay una iglesia, y me encuentro con esta iglesia, de los curas obreros en Chile, por ejemplo, que trabajaban en las poblaciones, durante la dictadura, y que muchos de ellos, algunos de ellos, fueron asesinados, fueron asesinados precisamente, por defender a los pobres, por defender a los débiles, y entonces, empiezo a encontrar, todo un mundo en la iglesia católica, que era precioso, que era lo que a mí me identificó, y eso estaba en Francisco, San Francisco tenía la vocación por los pobres, tenía la vocación por los débiles, por los menores, de hecho, la orden franciscana se llama, la orden de los hermanos menores, precisamente porque San Francisco buscaba eso, y empiezo a entender a este Cristo, que en este carisma franciscano, es un Cristo visto desde la perspectiva, de la humildad, de la sencillez, un Dios que nace en un pesebre, un Dios que nace en la humildad, una mujer, de una mujer sencilla, de una mujer, una niña, que recibe con total humildad, lo que Dios le pide, dice que se haga en mito voluntario, entonces empiezo a entender, el catolicismo, desde esa sencillez, que no la vi, en el mundo protestante, no la vi, te lo soy muy sincero, no la vi, veía mucha pretensión de, había un buen corazón, pero esta profundidad, no es que no lo hayan del todo, si lo hay también, pero esta profundidad radical, de ese evangelio, de la pobreza, del desprendimiento, de la sencillez, de la humildad, no lo había encontrado, y cuando lo encuentro, entonces digo, este es el camino, acá está la iglesia, y luego, bueno, después lo que sí es un análisis más profundo, y me doy cuenta que históricamente, cuando uno analiza los padres de la iglesia, cuando uno analiza el continuo histórico, desde Cristo en adelante, es la iglesia católica, la iglesia de Cristo, no hay duda de eso, o sea, si uno ve lo que opinaban los padres de la iglesia, sobre la eucaristía, sobre los obispos, sobre la sucesión apostólica, o sea, no hay ninguna duda, los sacramentos, siempre se creyeron los sacramentos, entonces, me parecía extraordinariamente raro, que de repente, 16 siglos después, venga alguien y diga, no, esto no es así, lo vengo a cambiar, entonces, cuando uno analiza eso fríamente, cuando uno se pone riguroso, no hay duda, es la iglesia católica la iglesia, podría ser la ortodoxa también, la ortodoxa tiene ciertas cosas, que uno puede criticarle igual, pero uno puede pensarlo fríamente, simplemente desde el punto de vista intelectual, histórico, y se da cuenta que es la iglesia católica la verdadera de Cristo, y ahí viene la respuesta, me di una vuelta un poco larga, pero es lo que tú estabas planteando, ahora la pregunta es, ¿cómo se vincula eso con mi realidad? Entonces, ahí no da lo mismo la doctrina, dice la Biblia, dice, el que no tiene la doctrina, no tiene a Dios, lo dice tal cual, entonces, lo sustancial es la doctrina, entonces, si yo no tengo la doctrina verdadera de Cristo, ¿cómo voy a vincular a ese Cristo? abstracto, no existió un Cristo, una persona que dijo tal cosa, en tal tiempo, ¿cómo lo voy a vincular verdaderamente con mi vida? Y entonces, ahí me di cuenta que no daba lo mismo, este mero cristianismo, el que tú mencionabas, no da lo mismo, porque resulta que, en algunos cristianismos, ciertas cosas que se creen, inclusive tienden a alejar de Cristo, porque hay cosas, por ejemplo, la Eucaristía, o sea, si yo no creo en la Eucaristía, o creo que la Eucaristía es una idolatría, y entonces estoy contradiciendo a toda la historia de la cristiandad, o sea, desde Ignacio de Antioquía en adelante, lo dice clarito, y él fue discípulo de Juan, discípulo de Pablo, nombrado obispo por Pedro, 40 años estuvo en Antioquía, que era una ciudad más importante que tenía, entonces, me voy dando cuenta de esa forma, que tenía que tener una conexión real, y cuando descubro los sacramentos, entonces me doy cuenta que la participación de la divinidad en la iglesia católica era en cuerpo y alma, no era solo una abstracción mental, no era una cosa que creo, sino que era la unión verdadera con la divinidad, o sea, la unión verdadera, eso, eso, porque, hermano, ese punto me parece es clave, dado que en el mundo protestante, por dar un ejemplo, yo muchos años siendo protestante, se promueve mucho esto de tener comunión con Dios, comunión con Dios, y esta comunión es una comunión mediante la oración, mediante muchas veces esta abstracción, pero en el mundo católico es que se da la plena comunión, una comunión real, en donde todo lo que soy entra en comunión con Dios. Así es, así es, esa comunión no está en otras iglesias, cuando yo descubrí, mira, te pregunto, este profesor querido que yo tengo, un día, yo estaba en este camino de aprender, entonces le digo, pero a ver, usted dice que en la hostia está Dios, pero bueno, Dios está aquí, está en mí, la iglesia dice que Dios está en el árbol, en el perro, en las personas, ¿cuál es la diferencia? Porque Dios está, y me dice, y me aclaró todo, en ese momento me aclaró toda la película, me dice, no, Dios no está en la hostia, me dice, Dios es la hostia, y ahí me cayó la teja, nosotros los católicos creemos que en la hostia es Dios, entonces cuando uno comulga, verdaderamente se une a Dios, es una cosa extraordinaria, es que es extraordinaria, por eso la radicalidad del catolicismo es increíble, o es completamente cierto, y verdaderamente nos unimos a la divinidad, por eso la misa es como un pedacito del cielo, o sea, uno participa de la vida divina verdaderamente, o es una falsedad total y terrible, y una idolatría, pero al máximo, entonces, yo no lo puedo creer más o menos, y tomo esto aquí un poquito, así como de repente uno ve en corrientes cristianas, que de repente creen una cosa y participan de otra, y van a donde el amigo, que uno es que es pentecostal, va a lo que es bautista, y el otro que es prebiteriano, y que el otro que es anglicano, pero no importa, de repente participo acá, pero yo honestamente encontraba eso poco serio, me parecía que no era, si todo esto es verdad, Cristo es Dios, o sea, no estamos hablando de un ser humano que dice cosas, y si Él es Dios, entonces tiene un poder, para poder instalar algo tan maravilloso y milagroso como la Eucaristía, ¿por qué no si Él es Dios? Perfectamente, lo puede hacer, entonces no me parecía incongruente el punto de vista lógico, que fuera así, es maravilloso, y es misterioso, sí, sin duda, y hay que creerlo, ahí está la fe, y la fe la da Dios, pero no me parecía imposible, y si Cristo era Dios, entonces me parecía que su iglesia tenía que ser sobrenatural, tenía que tener un misterio profundo, por eso yo sospecho un poco de pronto cuando hay corrientes cristianas, que son muy irracionales, y que todo tiene que estar explicado, un poco pasa eso en el mundo de la sola escritura, ¿dónde está eso en la Biblia? y mira, esto es lo que quería decir, no, si de repente está el misterio también, porque Dios no es abarcable por la mente humana, es superior a nosotros, entonces cuando uno quiere entenderlo todo, ya estamos aquí adentro, no estamos acá, estamos aquí adentro, cuando vi a Francisco, que era San Francisco, se revela contra el mundo, y entonces plantea algo que es extraordinario, lo empiezan a llamar loco, igual que decía Pablo, empieza a ser un loco, bueno, esa es la locura verdadera del cristianismo, el cristianismo es radical, lo que plantea es desafiante, es terrible, es una cosa que nos avasalla, pero a la vez que nos acoge, cuando lo tomamos con honestidad, con sinceridad y con profundidad, y yo de repente veo que, bueno, dentro del mundo católico también pasa a veces, hay una tibieza, Cristo propone algo que es radical, y nosotros lo queremos tomar a la pinta de nosotros, entonces construimos un Cristo a la medida de nosotros, y eso es muy peligroso, es muy peligroso, si Cristo está diciendo esto, bueno, le tengo que hacer caso, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el que come mi cuerpo tiene vida, no, es que no es así, es metafórico, pero ¿dónde dice que es metafórico? ¿cómo sabe usted que es metafórico? En la tradición decía todo lo contrario, no es que se pervirtió, pero ¿cómo se pervirtió? Si hay que ver la historia, hay que revisar los documentos, y eso no hay duda, no hay duda. Históricamente, la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo, ahora, experiencialmente, y vivencialmente, a mí me hace mucho más sentido que cualquier otra iglesia, la iglesia católica, por lo que tú decías, hay una participación verdadera, en todo lo que soy, en mi cuerpo y en mi alma, con la divinidad, es la unión con la divinidad verdadera, ese es el catolicismo verdadero, ese es el cristianismo verdadero, yo decía un obispo ortodoxo, lo vi una vez, dijo una cosa muy interesante, una iglesia sin vida sacramental, no puede ser iglesia, yo estoy totalmente, si no hay vida sacramental, no hay iglesia, es la participación verdadera en Dios. Guau, hiciste, nos diste una clase, hermanazo, me encantó, me encantó escucharte, de verdad, te pido disculpas, que tengo que ir aterrizando, pero es porque tengo un montón de gente en fila, Cristian, de verdad, me encantó, me encantó charlar con vos, conocerte, y gracias por compartirnos tu testimonio, hermanazo. Y gracias a ti, yo te agradezco mucho por la labor que tú haces, me parece excelente, me parece que eres un tipo súper cuerdo, súper razonable, súper equilibrado, súper justo, súper bondadoso también, y creo que eso es muy valioso, la labor que tú haces, yo creo que es tremenda, yo creo que hay muchas personas que, a las que tú estás guiando por un camino, de bien, que si no fuera por ti, a lo mejor estarían extraviados, y te lo agradezco mucho también, yo he orado también por ti, y repito, y voy al Santísimo a hacer la oración, y he orado por ti, muchísimas gracias, eso, eso, eso de verdad, de verdad, no sabes lo que, lo que es para mí cuando me dicen eso, muchísimas gracias, de corazón, gracias, 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 creo que la descripción me queda un poco grande, pero gracias igual, hermano, de verdad, y tener las puertas abiertas cuando quieras volver a entrar, esta es tu casa querido, muchas gracias Santi, un abrazo grande, paz y bien, paz y bien, chau chau.